Desde la oficina de registro, pensando en la comodidad y optimización del tiempo de los ciudadanos, se implementó un nuevo servicio, el cual consiste en poder realizar la consulta de índices de propietarios que hay en el Socorro, sin necesidad de contar con el Certificado de Libertad y Tradición. A partir de la fecha, todos los usuarios pueden venir a consultar los índices de propietarios en la oficina de registro del Socorro de manera gratuita. Hasta el momento tenían que ir a un internet, tenían que buscar la forma de encontrar la matrícula inmobiliaria para poder pedir su Certificado de Libertad y Tradición. En este momento, ese servicio se lo vamos a prestar gratuito en la oficina de registro del Socorro y en todas las oficinas del país, claro. Adicional a ello, también se está ofertando el servicio de alerta temprana, donde los propietarios de las diferentes viviendas podrán ser prevenidos sobre la venta de sus inmuebles en el momento en que se esté realizando y de esta manera evitarlo para denunciarlo. Comentarles que la Superintendencia de Notaria y Registro, en cabeza de la doctora Fernanda García, ha lanzado unas alertas tempranas. A partir de la fecha, se ha tomado la decisión de que el usuario que quiera inscribirse en la plataforma de la Superintendencia de Notaria y Registro va a tener la posibilidad de conocer inmediatamente si se haga alguna transacción con su predio, una venta, un embargo, una hipoteca, cualquiera de las 100 actividades que pueden desarrollarse en un predio de manera inmediata. Esto es una forma de contribuir con la disminución de la corrupción. Van a tener la posibilidad de saber inmediatamente qué pasó con su predio y tomar alguna medida de ser necesario. A partir de la fecha, hasta el mes de mayo, va a ser gratuito. Se inscriben en la plataforma y va a ser gratuito. A partir del mes de mayo, se va a cobrar por el año 12.500 pesos para permanecer en esa plataforma y si tiene más de seis predios, 13.000 pesos. Las personas que deseen obtener este último servicio, lo único que necesitan es registrarse y suscribirse en la página web www.alertas.supernotariado.gov.co